El requerimiento que le hicieron de Acción Feminista de Linares, Facua Jaén tomó la situación esta que se ha producido en Linares sobre la publicidad sexista de la piscina Benidorm, en la que ofertaba un bono a señoritas de 18 a 28 años. Y esto hemos entendido desde nuestra organización, que era bastante lamentable y que teníamos que hacerlo con una amplitud bastante fuerte, y de tal manera que lo pusimos en conocimiento de nuestra federación. Y nuestra federación lo que ha hecho ha sido denunciar la publicidad sexista que la empresa piscina Benidorm en los folletos que ha hecho en sus instalaciones y que la mantiene en Linares. En nuestra publicidad lo que hace es que oferta varios precios y en ello uno aparece, que es el más delicado, el que se trata el asunto, que viene a decir que es especial para señoritas de 18 a 28 años. Nosotros desde Andalucía hemos denunciado y hemos presentado un escrito ante el Servicio de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta y en el Instituto Andaluz de la Mujer, en el que hemos señalado que esta es una estación sexista que no tiene de ninguna manera sentido ni contenido lo que han realizado esta empresa. Y no solo es que sea la publicidad, sino también las propias tarifas que la piscina Benidorm desarrolla se estipulan unos precios que son más reducidos para las mujeres. Cualquiera que se ponga a analizar el folleto que esta gente ha hecho o el anuncio que tiene en su propia empresa, por lo tanto vemos que hay unos precios que son más reducidos para las mujeres que para los hombres. Motivo este por el que también lo hemos denunciado ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía para que intervenga ante la situación que ha provocado. Nosotros, como decía, hemos hecho este llamamiento como consecuencia de la comunicación que nos hicieron llegar y una conversación que más tuvimos con las personas de acción feminista sobre esta publicidad que entendemos que es vejatoria hacia las mujeres y, por lo tanto, intervenimos en el Facuajáin. ¿En qué nos basamos nosotros en el Facuajáin? Para no equivocarme, voy a leer el artículo a la que se refieren todas nuestras denuncias. Y nosotros, por lo tanto, recordamos que hay una ley, que es la ley 34 barra 1988, que es una ley general de la publicidad, del día 11 de noviembre, y que en su artículo tercero viene a decir que es ilícita la publicidad catente contra la dignidad de las personas o vulnere sus valores y derechos reconocidos en la Constitución, entre las que se incluyen los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o parte del mismo como mero objeto de vinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento. Nosotros vemos que se está conjulcando la ley y que, por lo tanto, hay que denunciarlo, y que la piscina venidor está vendiendo este bono para las mujeres, cuando la idea lo que pretende es utilizar a las mujeres como reclamo, como llamamiento, para que acudan los hombres a la piscina. Por lo tanto, nosotros, en Defacua, lo que hacemos es instar a las Administraciones, son las que tienen que intervenir. Aquí, ¿quién tiene que intervenir en este país? Son las Administraciones. ¿Quién tiene que intervenir? La Administración local y la Administración de la Junta de Andalucía. Y poner orden. De tal manera que no solamente esto, sino que se está conculcando otra última ley, que acaba de salir, sobre situaciones de violencia sexista. Por lo tanto, vemos como la piscina venidor está totalmente haciendo una publicidad que no es la más conveniente, ni la más justa, ni la más sensata para hacer un reclamo para que la gente vaya hacia su piscina. Pero es que, además, tenemos conocimiento también que la empresa piscina venidor, sus comportamientos y las prácticas no son los más sensatos, seguramente, o los de más de sentido común. Las normas no se le cumplen. También hemos tenido conocimiento, en el día de ayer, de gente que nos ha llamado por teléfono, denunciando que llevan ellos un restaurante que se llama Casa Conde, donde hay un patio, que tienen mesa allí, y que puede haber una situación donde se pueda estar sentada allí, en ese patio, como unas cien mujeres, unas cien personas, y que aquello dura hasta las dos, las tres de la mañana. Están conculcando las normas que se han establecido por este ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento de Linares tiene que intervenir. No vale pasar la mano por el lomo a nadie, por muy empresario que sea, y si se están conculcando las leyes, hay que intervenir. Y en este caso concreto hay que intervenir para dar ejemplo y que esto no vuelva a suceder. Nosotros, en Defacua, acabamos de dar un premio al peor anuncio, más sexista y más machista del año, 2017. Este anuncio lo realizó el Ministerio de Salud del Gobierno de España, en el que apareció un cartel con una mujer allí, que era muy llamativo, y luego vemos que esos anuncios, cuando fueron renunciados, tanto por Defacua como por otra serie de gente, fue retirados. Entendemos que, además de que en este caso concreto fue retirados, también hay otros anuncios que han tenido un ámbito nacional, como por ejemplo el del Iberbank, que tuvo que ser retirados también de los medios de comunicación, que era un llamamiento que hacían para que la mujer tiene que estar en la cocina y el hombre se veía con un coche. En este caso concreto, la denuncia que hemos presentado entre tres organismos y más, que se van a ir sucediendo, pero que quien tiene que intervenir, la Administración. Y la Administración no vale que empiecen a darle vueltas, como siempre, y a dilatar en el tiempo las situaciones, porque la piscina se abre el día 1 de mayo y el día 1 de mayo está ahí ya mismo. Y, por lo tanto, hay que intervenir con fuerza y rigor para que estas cosas no sucedan y que la gente, los empresarios, que tomen ejemplo y lo que queremos los consumidores y una asociación como Facua es que las cosas sirven para ejemplar conocimiento de todo el mundo y que no se lleven a cabo estas prácticas publicitarias por ningún tipo de empresa, no solamente en Linares, sino en la provincia de Jaén, todo el Andalucía y en España. Nosotros entendemos en el Facua que, ante lo que no han dicho, la actitud que mantiene esta persona, lo más habitual es cuando alguien no está en las vías no de negociar, sino de atenerse a las leyes. Hay, como acabo de leer, por eso lo he leído, para que no perderme, una ley general de publicidad del año 1988, cuando alguien no se atiene a las leyes, lo mejor es denunciarlo y que se acabó. Hay que ir, usted va a donde tenga que ir y si tiene que ser sancionado, pues que lo sancione la Administración, que ahí no va a tener usted preparatoria. Y esos dineros lo tienen que pagar, le guste o no le guste, y si no se la han intervenido a sus cuentas bancarias. Pero nosotros con ellos, con esta empresa en concreto, lo vamos a hablar, porque ya nos han comentado que en otro sitio que también tiene negocio, que su actitud es totalmente displicente y está fuera de juego con la gente que vive alrededor y que no pueden descansar, porque al día siguiente muchos de ellos se tendrán que madrugar para irse a trabajar. Sin embargo, ¿qué hace? Pues lo tiene aquello abierto, con las voces hasta las tres de la mañana. ¿Quién tiene que poner coto a todo esto? La Administración más cercana a la local. Y luego, como acabamos de hacer, la Administración de la Junta de Andalucía, que haga que la situación vuelva a estar en un sitio donde esta publicidad sexista sea retirada inmediatamente de la cartelería que tiene puesto en la fachada de su piscina, como la publicidad que ha realizado a través de las redes sociales y a través de los folletos que ha instalado por ahí, por las calles. La Administración de la Junta de Andalucía La Administración de la Junta de Andalucía